No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. No pude traer a Kunate, pero traje su confesión. Culsum la grabó, aquí está la evidencia. No puedes enfrentarte a ese hombre. Dijiste que no vendría. ¿Quién? Ella me dijo que no iba a venir, no entiendo. Claro. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¿Quién?